¿Qué es el torneo de Fútbol 5 Adaptado? ¿Qué es el torneo de Fútbol 5 Adaptado? Y nosotros también felices de acompañar y apoyar estas iniciativas, es un torneo para chicas y para chicos también, así que bueno, más inclusivo imposible y contento de que todos sean partes, contento de poder estar en todos lados, de recorrer la provincia, de ver lo que hace el deporte del interior. Yo felicito y agradezco mucho a todos los profes del departamento Junín, no solo de Junín, del departamento Pedernera, de todos lados, Puyredón, que han estado trabajando incansablemente para ver todas estas sonrisas hoy y todos estos niños felices. Así que nada, no es para atribuirse a uno, sino todo un conjunto que hace y que sea posible que tantos chicos hoy estén contentos y felices. Gracias profes y gracias a los padres y a todos los que contribuyen a la felicidad de estos chicos. Los papás me contaban que no muchos pueden salir, hoy en día está muy caro todo el transporte, la comida a la hora de organizar un evento deportivo y de participar, es un costo bastante importante, por eso el gobierno ha decidido todos los años apoyar en este tipo de iniciativas que la verdad que son muy buenas para el desarrollo deportivo de los chicos. Para que ellos vean la cantidad de posibilidades que hay afuera y que todos tienen las mismas oportunidades en nuestra provincia. Así que están contentos de conocer además, no solo localidades tan lindas como Los Molles, sino también predios como La Pedrera, la verdad que se han ido emocionados, les queda todavía el Funes, así que vamos a hacer otro encuentro pronto con todas las escuelitas para que vayan a conocer el Estadio de la Punta, que es fabuloso, de primer nivel, se hacen torneos de Copa Argentina y ellos lo pueden disfrutar de la misma manera. Así que bueno, gracias a todos los que son parte.